Buenas noches, Pancho. Buenas noches, Rebeca. Entonces le contó todo el rollo a doña Fiel. Sí, y me dijo que usted tenía razón, Pancho. Pues como dice China, lo que es parejo no es chipotudo. Por eso vine a proponerle que hagamos lo que usted disponga. Si quiere que vayamos a ver a Takamoto y le digamos la verdad, adelante, Pancho. Pues la neta sí me gustaría, ¿eh? Pancho, por favor, perdóneme. Todo esto me agarró por sorpresa y... y créame que me dolió mucho que usted se haya tenido que disfrazar de mesero. Pero lo que más me dolió, Pancho, es lo que dijo al salir de la oficina. Que pensó que yo era una persona diferente. Pues sí. En la vida los valores se aplican siempre y... Siempre y... Tiene toda la razón, Pancho. Nunca debí haber permitido que Vicente nos comprometiera de esa manera. Bueno, ¿a poco no después de todo estuvo chido ver ir a Chete imitándome? Bueno, para ser honor a la verdad, sí fue hilarante, Pancho. Sí, claro que fue la aquí, la aquí. Hilarante. Y causa mucha risa. Busca más risa en la palabra. ¿Le contó a doña Fer lo de Chelita? Sí, Pancho. Y lo siento mucho. Pues mire, Rebeca. La verdad es que a mí me duele más que a nadie. Pero yo sí le tiré la neta a Chela. Le dije que estoy enamorado de... ¡Papá! Coño, una pesadilla horrible, pá. Ya te visto, Cris. Ya pasó. Nada más fue un sueño, hijo. ¿Qué le has vuelto, pá? Ay, hijo, es que tengo visitas, Pancho. ¡Ay, es esta señora! ¡No me gusta que venga! Cuauhtémoc, por favor, cálmate, ¿sí? Por su culpa se fue a Pitechela, por su culpa, papá. Por su culpa. Pancho, Pancho, es mejor que me vaya. Nos vemos en la oficina mañana. Tranquilo. Rebeca. Rebequita. Ay, Rebe, me asustó, Rebe. Perdón, Pancho, pensé que me había escuchado al entrar. Estaba clavadas aquí con el contrato de los chinos. ¡Japoneses! Ay, veo que tiene algunas actuaciones. Sí, lo que pasa es que hay unas cosas que como que no me cuadran. Bueno, en todo caso hay que apresurarse, Pancho, porque Yamamoto se va hoy. En eso estoy, Rebequita. ¿Pero sabe qué? Yo creo que me puedo tomar un descansito para hablar con usted. ¿De qué? Pues ya sabe por qué. Ya sabe por qué. Si no atiendes los problemas, estos tienden a volverse peores. Ay, Mamerto, usted dice sus frases, Lambertas. ¿Qué pasa, Lamberto? Urge, urge que afinemos los aspectos financieros del contrato, señor presidente. Aunque lo más probable es que todo fracase. Ah, me quito, no, Monchi. Mire, siéntese allá y ahorita vemos los números, ¿sabes? Sí, sí, sí. Rebe, ¿podemos hablar esta noche? Pancho. Usted no puede besar a un cuate y dejarlo como turulato y luego hacerse la chiza. Para bien o para mal, hay que hablar. Está bien, Pancho, nos vemos en mi casa en la noche. Con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!